Tu viaje de estudios en el vagón educativo. Los estudiantes de colegios primarios y secundarios de Río Negro podrán realizar viajes de estudio en el tren patagónico. Para que cada estudiante pueda hacer realidad este sueño, la legislatura de Río Negro decidió por convenio aportar el 50% del costo de cada pasaje, facilitar y favorecer la realización de viajes estudiantiles y fortalecer la integración renegrina. Para conocer, aprender y disfrutar de tu provincia, tu viaje está en marcha. Legislatura del Pueblo, de la provincia de Río Negro.